Hoy estuvimos trabajando entre toda la institución, hoy es la Maratón de la Lectura a nivel nacional. La Maratón de la Lectura la organiza la Fundación Leer. En sus 25 aniversarios realizamos la Maratón número 20 que se da a nivel nacional. Nuestro jardín ya hace varios años que está inscripto a este Maratón y consiste en realizar actividades respecto a la lectura y a la escritura de los niños. El lema de este año, o sea, todos los años tiene un lema distinto y como todos creemos que leer empodera a las personas, el lema también tiene mucho que ver que es leer te empodera palabras, futuros e imaginación. Te permite, la lectura te abre a ese mundo de la imaginación y te va ayudando a trabajar en tu futuro, que es lo que nosotros tratamos con los niños, empezar desde los 45 días para trabajar en un futuro mejor para todos. Y en ese marco estuvieron en la Plaza de la Militancia. La lectura siempre, o sea, se hace una actividad principal que es hoy, pero lo hemos trabajado durante toda la semana con distintas actividades que tienen que ver con la lectura y sobre todo, bueno, trabajamos cuentos, poesías, ayer hicimos una obra de teatro, todo lo que tiene que ver con la narrativa, bueno, también hacemos adivinanzas, o sea, todas actividades que nos prepararon para hoy, que era el cierre. De todos modos, son actividades que se realizan todo el año y trabajamos ambos turnos, toda la institución.